... Vamos a hablar de arte, pero de un arte bien especial, específicamente de la microescultura. Pasa que un artista chileno está realizando milimétricas representaciones en palitos de fósforo, así literalmente. Sus esculturas son bastante valoradas en el extranjero y de hecho pueden llegar a costar 800 dólares. Simplemente impresionante. Esta escultura está hecha en un palo de fósforo y mide solo un par de milímetros. Es más, usted la ve solo gracias a la lupa que pusimos frente a nuestra cámara. Un trabajo realmente laborioso y extremadamente delicado. Así podría definirse lo que Cristian Hernández, este artista de la microescultura, hace. Cuando estudié escultura, dije, todo el mundo hace escultura de tamaño real, ¿por qué no hacer algo diferente? Un desafío mayor. De dos a cuatro meses demora en hacer solo una de las esculturas que luego vende a coleccionistas de todo el mundo en hasta 800 dólares. Y es que paradójicamente en su tierra, Chile no es conocido. Es más, ha sido entrevistado por varios medios de comunicación extranjeros, que es donde están sus principales clientes. ¿Ya haces a pedido o solamente...? No, a pedido, solamente a pedido. A pedido y a coleccionistas. Más impresionante aún es verlo trabajar. Solo utiliza un bisturí para tallar sus representaciones. Nada de pegamento, todo de un solo fósforo y ni siquiera ocupa lentes. Aún así se preocupa de cada detalle. Fíjese en los dedos de la mano de esta escultura o en la precisión con que trabaja la anatomía humana. Se trabaja con, primero, la capacidad de llevar todo lo que es el tema de las dimensiones a escalas muy ínfimas. También la aplicación de la técnica y de la fuerza que se hace. Entre sus esculturas encontramos, por ejemplo, esta Venus de Milo de 13 milímetros y varias otras microesculturas de personajes de la mitología griega. También hizo una copia en miniatura de 10 milímetros del David de Miguel Ángel, entre otras tantas, como este guerrero que fue pintado con un pincel que tiene solo un pelo. Si usted desea apreciar este arte, hágalo a través de la página web www.microesculturas.cl y descubra cómo la belleza puede encontrarse escondida en cosas tan simples y cotidianas como un palo de fósforo. En rigor, la belleza puede estar en todas partes, como usted puede ver. Nos vamos. Que lo pasen súper bien esta semana, que lo pasen puras cosas buenas. ¡Alejamos!